muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí de nuevo en el del ring estamos con mortina bueno a ver me he venido a esta zona de aquí gente a las montañas porque estas ruinas me las he dejado vale y porque creo que aquí hay una cosita que necesitamos también vamos a ver hoy a milicent otra vez de nuevo porque ya sé dónde está en la siguiente vez que no la encontraba pero ya la he encontrado y bueno venga vamos a empezar ya las ruinas estas que apenas las he tocado yo no sé si lo recordáis que vine y dije bueno vamos a avanzar rápido ya vendremos a estas ruinas más adelante pues aquí hay unas ruinas y no sé por dónde estará el boss parecen bastante grandes estas ruinas hay unos enemigos de aquí bastante curiosos guau me pega eh voy a matar a este a ver que venga el otro qué cojones es esto ah son como los que matamos en una misión de esas cuidado un poco es esto son duretes eh hostia tengo 200.000 almas gente igual no me renta estar aquí eh pegándome bueno aquí puedo llamar fantasmas ahora veremos bueno pues eso vamos a hacer toda esta parte aquí hay dos cuidado no me gustaría que me trincasen los dos me han visto hay tres vale hay cuatro ah no 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 hay cuatro me pareció que había otro porque como he visto que me disparaban desde la pared voy a sacar uno de los míos ooooh me ha dado ese de lateral que cosa más rara dale mordina cuidado que me caigo buena mordina dan cinco mil almas cada tío de estos eh poca broma eh ah no estoy un poco que por la falda vale mira es aquí espérate ya que estamos vamos a matar a todos los bichos que hay no esperamos ya hemos encontrado donde es mira aquí hay más dios la mordina bato loca por ellos eh que que qué ah y que que y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dan muchas almas, eh, gente! Estos bichos Está muy bien, eh Vale, todas las ruinas hacia arriba Por lo que estoy viendo Vale No sé si habrá alguno más Pero bueno Igualmente Hemos limpiado bastante Un pájaro de esto Me dejó a poquita Me dejó a muertina Pájaro de bestia Vale Pues yo creo que ya está Gente Here we go Está un poco oscuro aquí No creo que haya un boss aquí Sería como muy duro Después de meter tantos bichos Estos que son durísimos Esfera de piedra Del minero Forja 3 3 Cabrón Sabéis lo que es esto Bueno Os podéis imaginar el que Me cago en la puta Ya es de ello Digo es raro que no la tenga Gente Teniendo en cuenta La caña que le da a los juegos Y la de zonas Que hemos Visto Y la de zonas Que hemos limpiado Digo es raro Que yo no tenga esto Es muy raro Pues ya sabéis Por qué es Porque aparece Muy adelante En el juego O sea Fijaros donde sale Aquí en los picos De los gigantes Que esto es prácticamente El final del juego Gente No me jodas Vale Aquí delante Creo que hay alguna cosita Que no habremos hecho Seguramente No puedo tocarla Estato Bueno el pájaro De los cojones Bueno Cuidado con los pájaros Estos Porque parece que Que no Pero si Cuidado que me caigo Que se ha caído Es el cadáver A ver ¿Puedo tocar esto o no? Me dice que para allá Pero Ah bueno Espérate Es verdad Nosotros nos quedamos Una distancia Sin hacer aquí ¿No? Ah no no La hicimos La hicimos Por eso no puedo tocar La estatua gente Vale pues Ruinas de zamor Hecho Vámonos Creo que no hay nada más Por esta zona Que lo hayamos hecho Aquí hay algo Igual estaría interesante Verlo Por aquí hay pájaros También Puede que por aquí Hay algo escondido Voy a estar muy fácil Suena Además Mira lo que Vale pues Ahí hay que tirar algo A ver si me siguen pájaros No Vale Ahí hay que tirar una bomba No tengo bombas Bueno Hace tiempo que no creo bombas La de mierdas Que tenemos Gente Y lo poco Que lo hemos usado Al final A ver Tampoco diría poco Porque si que lo hemos usado Más que mucha gente Estoy seguro Pero es verdad Que es complicado Esto Vale Es verdad Que esto es muy difícil De que al final Sobre todo si vienes De los souls Te guste El usar estas cosas Porque no estamos acostumbrados A usar toda esta mierda Incluso en los souls Tampoco los usamos Que nos dan miles de cuchillos Y miles de gilipolleces Y no los usas para nada Quizás el cuchillo de envenenar De vez en cuando Y tal Pero que si Que son cosas Que no sueles tirar Por ellas Es una pesadilla Pegar a los pájaros Como lo digo en serio Todo para venir aquí Y que no haya absolutamente Una puta mierda Y entonces esto Gente Será desde el otro lugar A ver Mira esto También me lo dejé Si es que hay que Reexplorar Muchas de las zonas En las que hemos venido Porque Porque no gente Porque no hemos hecho Todo Vale Esta es la zona De La dungeon Que al final Si la hicimos Que nos calentamos Le decimos Vale Vale Entonces Esto Que cojones es Y donde está Arriba O abajo No Abajo es imposible Pues tiene que haber algo Arriba chicos 100% Y por aquí Tiene pinta De que hay cosas También El tema es Como llego Arriba Será por aquí Y luego saltando Tiene toda la pinta Ahí hay unas Putas ruinas Estoy convencido Pero ni de coña Voy a llegar a ellas Dejadme que mire Desde aquí Puede que sea Desde arriba Sí Desde esta esplanada Vale Vamos a intentarlo Vamos a ver si conseguimos Llegar hasta ahí Que ahora Ahora tengo esa duda Y ahora hacemos otra cosita No os preocupéis Que hay un par de cosas Que quiero hacer Vale Mirando hacia allí Vamos bien Ok Habría que bajar Todo esto ¿Vale? Por el lateral Por aquí Esta parte que tampoco La hemos investigado Y una mano Más manos Más manos Más manos Esto está lleno de manitas Que nos quieren dar Un abrazo Nos quieren saludar Vale Yo creo que por aquí Vamos bien No puedo ver el mapa Porque estoy en combate Algunas de las manos Esas me estarán siguiendo Vale Creo que es aquí Sí Pues era aquí Gente Pues sí Una gran estatua Oh Mirad esto Sabía que me faltaban Cositas Sabía yo Que me faltaban Cositas Por aquí Bueno A ver Lo sé Sobra Que lo sé Pero bueno Ya os lo dije También Que lo iba a dejar Para un poco Más adelante Voy a investigar Bien No vaya a ser Que haya Alguna cosilla Y super mega Escondida Normalmente Lo que está Super mega Escondido Son gilipolleces Siempre También os lo digo Son tonterías Del palo De Ya que sé Una mariposa En llamas La guerra De los gigantes La historia De un héroe Termina con una traición Por parte de los trolls El fuego se extingue Comienza la era Del árbol áureo Bueno La guerra esa Que os dije Que os conté Que había ¿No? Ah No ha soltado nada Vale No se siente Que vengamos aquí Cuando haya algo aquí Para cocer Ya está Vale Unbra piedra Y aquí está El salto Que os dije Que tenía toda la pinta Hostia puta Que susto Ya está 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 bien puesta La mano esa Ahí Uh Gente Que es esto Hostia puta Que guapo Uh 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 ¿Y hay algo ahí arriba O soy yo? Que me fuma un porro Me ha parecido Ver una lucecita No estoy seguro Ah claro Es mi puntero Es mi puntero Mira ya desaparece Digo hostia Va a haber algo ahí arriba Del todo Hay que subir ahí Vale Interesante Interesante Este sitio Vamos a ver Que es Vale Tamparte que ya Nada más Vaya 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 Hostia Esto va a las profundidades No Uh Vale Interesante Una puerta Para meter Tumba del héroe ¿Qué ponía? Tumba del héroe No sé qué ¿No? Tumba del héroe Matas gigantes Vale Yo creo que Habría que salir La verdad Primero Para usar Todo lo que tenemos Llama Protégeme Oh Eso va a ser una explosión ¿No? De sabor Llama Purifícame Llama Protégeme 24f Aumenta considerablemente La negación de daño de fuego Ah pues no Es básicamente Para quitarte daño de fuego Se dice que este encantamiento Fue usado Hace mucho tiempo En la guerra de los gigantes Durante la cual Se protegió A los campeones Del árbol aureo Claro Para que no te quemasen Los trolls estos ¿No? Que tenían el poder del fuego Algunos de ellos Bueno Venimos para acá entonces No había pensado yo En venir aquí hoy Pero bueno Planes alternativos Nunca me faltan En el de Si hay algo Que no necesito En el del ring Son planes alternativos Vaya A ver Curioso El sitio este Que se escucha Tien Claro El tema es saltar por aquí Oh mira Es esta Con una linterna Esos bichos Recordad Que te anuncian Donde hay cosas Y ahí hay un gato De esos Tío Voy a bajar Por el otro lado Cuanto mana tengo Dos Vale El tema es que no haya ningún bicho Aquí detrás Son sombras O que coño son Son sombras Gente Que pollas Es esto Hola No les hago daño Ellos a mi Vale Creo que ya se lo que Están en la sombra Pero si entran aquí Se purifican o lo que sea Y los puedo ver Ven aquí gatito Ven Vaya Hola Estoy pegando igual Los golpes Esos a destiempo Que dan Los gatillos Esos No veo lo que molestan Vaya Ahora el Tardán roda Y otra vez Me da tiempo a dar este golpe Me da tiempo a dar aquí Me da tiempo a dar aquí Pero no les hago homorragia Que guapo esto Gente De que haya como unas sombras Y los todas que meter en la luz Imagino que entonces La estatua esa Con la linterna Claro Esa es la que crea la luz ¿Veis? No es que me estuviese marcando un camino Es que está creando la luz Vale Muy bien Interesante esta tumba Como todos los enemigos Están así Apaga y vámonos Sí Todos son así Merece la pena Que entremos aquí dentro Por esta mierda No va a haber un bicho ahí aquí dentro porque me ha hecho un golpe que yo no esperaba que me hiciese por cierto, 255 mil almas que no puedo morir aquí me ha hecho un golpe que yo no sabía que me iba a hacer o sea, quiero decir, estos tíos te hacen como agarran así con la mano y te meten una llamada de fuego vale, voy a poner un arco rúnico gente, porque aquí vamos a ir bien, vale, no queremos morir entonces te hacen ese golpe, pero sin embargo me ha hecho lo mismo, pero no era el golpe que yo pensaba que me iba a hacer que es el que siempre hacen sino que ha cargado su arma en fuego y me ha metido 3 o 4 golpes por la espalda no, vamos en ese sitio te tienes que elegir ahí no puedes rodar entonces he rodado lo otro he rodado lo que esperaba lo que he rodado la primera vez porque me lo he hecho dos veces si os dais cuenta o sea, lo que yo creía que iba a ser lo mismo y al rodarlo lo he perdido bueno, tengo un plan vaya, pues he perdido el plan en el minuto 1 el problema es esto que si yo corro a ver estos pichos igualmente los va a ver el fuego vale, vale y voy a matar a estos por lo menos el boss me da igual porque no creo que me siga que venir aquí con tantas almas oi el boss me da igual echa la mano hacia atrás y te mete un pepazo pero a veces no haces eso es un legendario parecía vale, aquí hay pelea y hay un tío alumbrando el tema es que parece que la pelea viene de arriba mira, creo que te podías haber ahorrado la llave, gente tirándote por aquí ¿dónde está el bicho que tiene que caer aquí que pelea? es que creo que está ahí arriba pero no le veo no cae igual hay que coger esto primero vale, estoy viendo bichos vale, son de luz claro, y ahora ¿cómo hago yo esto? a ver lo he entendido si eso sube como que se llena de luz el suelo si no sube si no sube ¿se han caído los dos? solo uno vale, ok bueno, si se caen también me sirve quiero decir mientras me dejen de seguir hostia tío nada más pensaba que estaban detrás mía a ver, voy a intentarlo de nuevo por si sale hubiese algún bicho ahora que es que siempre me tiro con mucha velocidad eso, vale ahí lo tenéis mira, se están muriendo ¿se han convertido? pensaba que se tienen sombra uno muerto vale, hay más no sé aquí está mira aquí mierda, ha bajado no haya ninguno más candelabro craneal curioso, eh la verdad que interesante este lugar candelabro este será un arma ¿no? me imagino una maza o alguna cosa de estas sí gran martillo candelabro utilizado en el culto de Virak el prelado de los monjes más sagrados de la llama de los gigantes preocupado por la arrogancia descuidada con la que los monjes trataban la llama Virak se cercenó de la cabeza como lección al resto con el propósito de utilizarla como candelabro su fe aún arde sin llama dentro de la cavidad craneal vaya oleada de fe bueno un martillo de fe gente gran martillo de hecho tengo miedo gigantes y que hacemos aquí sí pero aquí no puedo usar el caballo no entiendo esta zona si pero igualmente hay que abrir hostia cuidado hostia este lugar eh tú No he esperado ese golpe Curioso el sitio este, cuanto menos Me estoy un poco asustado Porque Madre mía Porque tengo muchas almas Por eso estoy asustado No hace falta matarlo Gente Que matar a otro tío me da pereza Tengo demasiadas almas Y estamos yendo a un sitio que va a haber un boss al final Y bueno Las tenía que haber usado tío Culpa mía Esperemos que no sea muy chungo El boss que viene Sobre todo esperemos que tenga un acceso directo Al escritorio No, un acceso para ir rápido a por él Vale, creo que esta es la escalera que está rota Eso es Pero aquí faltan cosas Mirad aquello ¿Lo veis? Hostia puta ¿Lo veis gente? ¿Dónde está? Allí arriba hay una luz Arriba del todo Pero esta instante es una puta locura Tío No le encuentro el sentido a esto Habrá que matar a los dos gatos esos Gente Esta puerta se tiene que abrir o algo No le encuentro el sentido gente A esta zona Creo que la voy a dejar Uy, igual me podía tirar ¿No? Ahí Eh Detrás Claro, espérate Y no la puedo subir De ninguna manera Joder tío No entiendo Voy a matar al puto gato este A ver si me da algo No entiendo TRUE Entiendo Ya Es Un ... En Un ... ... ¡Gracias! Es que no hay ninguna palanca, gente Ni me ha dado nada, ni... no sé Igual alguna aquí Ah, que aquí hay otra escalera Es que yo digo, aquí falta algo Hay algo que me he perdido Hostia, tío, qué zona, eh, gente Qué locura Por favor, que no haya más bichos, tío No me apetece Los bichos de la sombra estos ¡Uh! Vaya pedazo de bicharraco No tengo casi mana, eh Pues... me apetece cero, eh Enfrentarme a ese bicho No por nada, es por el tema de que no tengo mana Y... Si me mata, gente Aparte, aquí no puedo sumonear, por lo que veo Con lo cual no puedo pedir ayuda Si me mata, ya sabéis dónde se van a ir mis almas Y ese bicho es tocho 100% Voy a robarle Sello del gigante Lo que pasa es que hay que matarle Hay que matarle porque nos vamos a llevar cosas Al matarlo Entonces, bueno El problema es que no tenemos mana No tenemos nada A ver, vamos a ver Sello del gigante Interesante Potencia los estilos de la llama de los gigantes Este sello sagrado Que suele ser usado por los prelados y los monjes ignios Es un catalizador que mejora los encantamientos de la llama de los gigantes Bueno, vamos a ver, gente Vamos a matarlo Va No me quiero ir de aquí sin poder matar Vamos a tirarnos esto Me voy a... Espérate Vamos a analizar bien lo que tenemos De mana voy a tirar de esto Porque si no, nada Luego, tenemos cosillas Que yo creo que me voy a poner esto Y le metemos ahí a tope, ¿no? Con todo, cabrón Y habría que tener cuidado Porque creo que este va a ser daño a fuego Entonces, si me pongo alguna inmunidad de fuego Esto, por ejemplo No estaría mal Entonces Como le puedo pegar por la espalda Lo que vamos a hacer es Es que este, aunque parece un bicho normal Va a ser un boss Me tiro esto Me tiro esto Me tiro esto Lo estoy disparando Para reventar a este hijo de puta Bueno Si voy a por él Lo reviento Lo he preparado demasiado Para lo que era el bicho este La verdad Pensaba yo que iba a ser Un miniboss Anda, mira Con Valeria Sepulcher Grande Esta es la... Ya tenemos para subir otra sombra, ¿eh? De la que queramos No estaría mal, la verdad Dios, me he puesto hasta arriba de mierda, gente Pensando que iba a ser muy duro Y le he reventado Vale, hemos vuelto a caer Donde hemos subido antes, ¿no? Estaban los dos gatos Sigo pensando que aquí nos faltan cosas ¿Por qué esto, gente? Vale, para nada Y me da cosa, tío Porque... No creo que haya... O sea, aquí tendrá que haber un boss A lo mejor hemos acabado ya Pero lo dudo Porque hay cosas ahí arriba Las estoy viendo Las he visto, tío Igual me vengo aquí en otro momento, gente No sé Cuando sepa qué coño hay que hacer Yo solo sé que ahí hay una cosa brillante Ahí arriba, ¿vale? Y si os dais cuenta Parece que es como una zona Por la que puedes caminar Y por aquí no hay señales más De que puede haber paredes invisibles Ni nada raro, tío Esto es muy raro, tío Esto es rarísimo Esa puerta debería abrirse Voy a ir haciendo cosas Vamos a ver Esto no se toca Ni se abre Ni nada Estoy pensando A lo mejor es que el ascensor Tiene que estar en una manera Y luego yo subir Luego, la otra cosa que vi es Usar esto O sea, no te metas dentro Y bueno, sí Porque esto baja O sea, que se queda de la misma manera Aquí, gente ¿Veis? Pero no Por ahí Igual se puede saltar Pero no creo, ¿eh? No creo No hay un hueco claro para saltar No lo hay Si se pudiese saltaba Pero No lo veo nada claro No sé Solo veo dos escaleras, tío Voy a ver la otra sala de nuevo Creo que me voy a pirar, gente Creo que me voy a pirar Y si en algún momento descubro algo Pues, mira Pero es que no Aquí no tiene pinta de que haya nada Ya volveré, ¿sabes? No lo sé No lo sé Vaya puto acertijo este sitio Aquí está el bicho este Vamos a ver Todas las paredes Igual hay una que me he saltado Y es por eso, ¿sabes? A veces me pasa Pero no Es que no hay nada Y si hubiese una Que pudiésemos usar A lo mejor un ataúd de estos Para teleportarnos Estaría marcada Cuidado detrás Eh Espera un momento Mirad Chicos Hay una planta más Justo encima nuestra Pero no se puede subir Por ningún sitio, tío En serio Cago en mi puta madre, eh Al revés Es bajar Joder Con este lugar, tío Qué asco Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Están dando una mala hostia, tío Además suena un bicho Es que lo estoy escuchando Como respirando Ni puta idea, gente Antes de seguir perdiendo el tiempo Aquí en el vídeo Prefiero irme, ¿vale? El tema es Cómo nos vamos Perder runas Y volver al último lugar No, hombre, no Tiene que haber alguna manera De irse de aquí Vamos por donde hemos venido Qué pena, eh Esta pared no vale para nada Esto nada, nada, nada Qué pena, tío Qué pena Qué pena, macho Qué mal Algo se nos está pasando Gente Puede ser cualquier puta tontería Pero Se nos está pasando algo Ya está No hay más que hablar Yo creo que es esa puerta Lo que se nos está pasando ¿Sabes? Tiene que haber una cosa Que esa puerta La abra Se me ocurre una cosa Final Pero no sé si estoy seguro Voy a probarlo Por si fuese lo que se me está ocurriendo ahora Voy a poner la cámara así A ver si veo algo Que no lo creo Se me ocurre algo Que puede ser la razón Pero lo dudo Que es esto Y que las tres estatuas Tengan que estar Encendidas ¿No? Imagina Porque aquella está encendida Porque sale encendida de base Esta Hay que encenderla ahora Bajando por aquí Y luego subiendo Y no sé qué ¿No? Pero aún así Falta una Por encender Porque hay dos plantas ¿Me entendéis? Vale Esto nos ha iluminado Ahora hay que tocar aquí Solo se me ocurre esta cosa Que igual es otra Pero bueno Aquí se enciende esto Y ya son tres Que están con la luz Y no pasa nada ¿Vale? Absolutamente nada Ni yo me buffo Ni nada Como va a dejar esta pared Nada ¿Vale? Aquí no te dicen nada Prueba con elevador Observa la pared Chavales Si hoy queréis insultarme Todos en los comentarios Os voy a dejar ¿Vale? No os voy a banear a ninguno Sois libres de poder hacerlo No os voy a dejar Tienes que venir aquí Tienes que venir, tío Eres un hijo de puta No os voy a ir ¡Gracias! 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 Vale Ahí está el boss Vamos muy justos Vamos muy muy justos Voy a esperar a regenerar un poco porque vamos justo en lo siguiente y lo peor de ese no es eso llevamos 300.000 almas entonces ya tú sabes ya tú sabes a quién sacamos aquí a uno que cueste vida en vez de maná creo que habría que sacar a sí voy a beber a otra muertina gente yo creo ¿no? porque si no maná no voy a tener yo para usar luego el otro vamos vamos ostia se ha tirado igual que yo una ¿lo he visto? que bueno se ha tirado una me va a dejar reventar pensaba yo que esta zona iba a ser super chunga he visto la zona y tal me he reventado fuerte ostia toda la armadura yo venía ya un poco condicionado por la zona ¿no? en plan joder la de bosses que hay la de la mierda esa de la luz no sé cuánto me va a costar un montón matar una puta mierda y la muertina se ha chutado un un cacho de carne de esos espada curva de zamor máscara de zamor armadura de zamor grillentes de zamor y las vendas por las piernas de zamor que bueno tío que bueno ¿eh? no esperaba yo conseguir todo esto hoy bueno pues vamos a verlo ostia me ha costado este sitio pero porque estoy ciego gente no porque sea vale ¿dónde está? el lugar por donde hemos entrado aquí ¿no? tumba del héroe matagilantes la tumba más guay hasta ahora ¿eh? yo creo ¿no? gente por lo menos la la que más me ha gustado desde luego y la más la más complicada pero porque me porque iba ciego pero sí, sí. me ha gustado me ha gustado tenía puzzles y tenía de todo vale zamor, zamor, zamor aquí está espada curva de zamor provoca acumulación de congelación uy! una espada de congelación me mola ¿eh? De destreza y fuerza Espada que abordaban los caballeros de Zamor Quienes gozaron de la gran fama durante la guerra de los gigantes Derivando su aparente devoción al infierno El filo curvo recuerda a un viento gélido Está imbuida en un poderoso efecto de congelación Tormenta helada de Zamor Espérate, quiero probar eso Wow, qué guapo Si te pone el arma en hielo, ¿o qué? Me parecía que sí, pero no Ya lleva el arma en hielo igualmente Pero es muy pesada O sea, quiero decir, no es pesada Pero se juega como si fuese un arma pesada, ¿no? No me gusta eso, ¿eh? Mirad qué lentitud, gente, de golpes No me gusta El set, no me gusta Vale, y luego la armadura entera suya Que espero que sea muy pesada No, no parece que sea mucho Más cara que usaban los caballeros de Zamor Que fueron aclamados como héroes en la guerra de los contrapatas gigantes Y dice que estos guerreros de larga vida Que abrazaban los vientos más gélidos Fueron los enemigos jurados de los gigantes de fuego Durante tiempos inenarrables Inenarrables, hombre Venían haciéndole todo el counter, ¿no? Con el hielo normal, ¿no? Los gigantes se dan de fuego y estos con el hielo ¿Por qué quieren? Claro Bueno Está chula Aquí la tenéis, armadura de Zamor Es bonita, ¿eh? Es como muy esbelta Me gusta Está chula Vale, chicos Pues hemos acabado esto Y me da tiempo a enseñaros lo otro Que quería enseñaros hoy Que hoy va a ser este capítulo Bastante larguete Solamente con esto Porque ha sido una... Bueno, en fin Porque no he encontrado la puta entrada Y aún así va a ser largo, ¿eh? Pero me ha gustado La tumba esta Me ha parecido bastante cojonuda, la verdad Muy chula Pico de la llama Bueno, pues esto Fíjate que no tenía yo pensado venir aquí hoy Pero lo hemos encontrado Me ha gustado Lo hemos hecho Vale Donde vamos a ir es a la mesa redonda Gente Tengo mucho que hacer, ¿eh? Y estoy pensando en... En subir el otro personaje legendario Que nos queda Las otras cenizas No sé si habrá otras cenizas legendarias, gente Pero... Ya que hemos pillado una con Valaria, ¿no? Podríamos hacerlo, no sé Estoy pensando que podríamos hacerlo Vale, vamos por aquí Let's go Ofrecer esfera De Forja 3 Que es la que hemos conseguido hoy Y ahora Nos vamos a comprar Y tenemos Lo que necesitamos Esto No, esta es de... No No te creo ¿Y dónde está? Pues era esta, ¿no? No te creo Forja 5 Forja 6 Que tengo De estas tengo De estas tengo poquitas Me falta la de 3 Pensaba que le había dado la de 3, gente No me lo puedo creer Entonces, ¿cuál le he dado? Esta, ¿no? Hombra piedra 3 Le he dado Joder, gente Vale, pues me faltan las otras Vale, la buscaré La buscaré y la pillaremos Joder, vaya puta mierda, ¿eh? Gente Yo estoy ilusionado Pensando Bueno, pues Let's go Una puta mierda Pero ya la teníamos aquí Igualmente esto No sé Es raro, ¿no? Es raro, gente Es raro Me parece un poco raro Lo que está ocurriendo Con esta puta mierda A ver Si cierro la tienda Y la vuelvo a comprar A ver si no ha cargado algo No, no Pues nada, gente Hemos pasado De 1 2 Va a 5 Y 6 Y claro Aquí falta 3 y 4 Que es la que yo necesito Pero bueno En fin No hay manera De encontrarla La encontraré No os preocupéis La he buscado hoy Pensando que era esa Pero me habré equivocado En el nombre O se llamará Otra manera No sé Pero bueno Igualmente hemos conseguido Una de una nueva zona Así que no me preocupa Nada Seguimos sin poder hacer nada Chicos Vale Ya lo haremos Y luego Las cenizas ¿Qué hacemos con ellas? Los espíritus Estaba pensando En subir este Este que es el Que me falta Lutiela decapitada Es la única legendaria Que nos falta Vamos a subirla Uh, me falta una Convalaria espectral 8 ¿Tenemos? Ya por tener La última legendaria Básicamente Por decir Bueno Y gastar almas Que tengo muchas Gente No me importa Gastarlas Ya os he dicho Que lo de los espíritus Con Mordina Quería hacerlo Por Pues eso Pues porque sí Convalaria 5 6 Me ha puesto Así que hablaremos Así que hablaremos con ella En la siguiente partida A ver cuánto me falta Por subir 112.000 Cada subida Vale Pues voy a usar Almas Porque creo que voy a Mira justito 2.000 2.000 almas Sobrado 134 Somos ya Gente Que barbaridad Bueno Siguiente vídeo Hablaremos con Milizen Buscaremos las piedras Que nos faltan Para la katana Vale Porque hay que buscarlas Ya Antes de que vayamos A por cosas Como Malenia Y demás Y iremos al sitio Donde se abre la puerta Hacia Malenia Vale Hacia la zona de Malenia Que entonces estábamos En el vídeo anterior Pero la verdad Que me he puesto con esto Es que el del ring Tiene estas cosas Gente Te distraes Te pones a hacer otras cosas Y no te das ni cuenta Pero bueno Es contenido que vamos a hacer Tardo o temprano Hoy Mañana Paso mañana Da igual O sea Al final Nuestra intención con esta serie Es hacer todo al 100% Lo que se pueda Porque hay cosas Que no vamos a poder Eh Sé que muchos me decís Rebe Vete a la misión esta Rebe Vete a la Tranquilos Tranquilidad O sea Todo lo que pensáis Que tenemos que ir A no sé dónde A esto Al otro Iremos gente Pero no puedo ir Cuando a vosotros os apetezca Sino cuando se dé ¿Vale? Así que tranquilidad Que lo iremos haciendo todo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chau chau